Evangelio de Mayo 13, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, estas palabras deben resonar en nuestro corazón. Unas palabras verdaderamente muy hermosas. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. San Pablo habla de Cristo diciendo, Él es imagen de Dios invisible. Imagen de Dios invisible. El Hijo Eterno del Padre, el Verbo, se hizo carne, se encarnó, para revelarse con nosotros, para que nosotros lo pudiéramos ver. Que algunos, algunos hombres y mujeres pudieran tocarlo, escucharlo, abrazarlo, verlo. Y ellos fueran los testigos que Dios nos da. Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Moisés, el gran amigo de Dios, le pide a Yahvé, Déjame ver tu rostro. Y el Señor le contesta, Te puedo mostrar mi espalda, pero mi rostro no lo puedes ver y seguir viviendo. Y lo pone en una pequeña hendidura, ahí en la montaña, donde dice, ponte ahí, te voy a tapar con la mano cuando yo pase, y te voy a dejar ver mi espalda. Y sin embargo, a los discípulos, Dios les ha permitido verlo, cara a cara. Y lo repite, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Creo que a partir de estos datos teológicos, San Agustín escribió en De Trinitate, es decir, sobre la Trinidad, aquella frase técnica, esta palabra técnica, circuncesión, 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 que significa, entrar y salir al mismo tiempo. El Padre entra al Hijo, en una donación perpetua. El Hijo entra en el Espíritu, el Espíritu entra en el Padre, y así los tres entran y salen de sí mismos. Es una idea más o menos para entender. ¿A qué estamos llamados nosotros, precisamente? Podríamos decir que Jesús de Nazaret nos habla en su calidad de Dios. Pero recordemos también el capítulo 14 de San Juan, precisamente un poco más adelante, donde va a decir, Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. De modo, que primero que nada, recibimos al Espíritu Santo como luz, como fuerza. Y el Espíritu Santo nos habilita para recibir la palabra, que es el propio Hijo. Y cuando el Hijo comienza a dar fruto en nuestra vida, y nosotros comenzamos a amarlo y a guardar su palabra, entonces se nos da el Padre, y en nosotros inhabita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y esto para qué? El mismo Señor nos dice, y San Pablo lo va a decir también, San Pablo dice, Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús habita en ti, también a ti te resucitará. Y hoy Jesús nos lo dice de una manera muy importante, El que crea en mí hará las obras que hago yo, y aún mayores. ¿Qué es creer? Creer no es un concepto. A veces pensamos de una manera demasiado simplona humanamente. Yo creo, yo puedo decir que creo que dos por dos son cuatro, que diez por diez son cien, creo que existe Australia, aunque nunca ha visitado, África, también lo mismo. Pero eso no es creer en Dios, no se compara. Creer en Dios es atreverse a dar el salto que es metarracional, que está sobre nuestra razón, para creer que Dios existe, que Dios es, mejor dicho, no existe, es. Los que existimos somos nosotros, existere, que salimos de algo y estamos. Dios nunca ha salido de nada, siempre ha sido. Dios es y nos sale al encuentro, porque quiere llevarnos a su presencia, regalarnos la vida eterna. Pero para eso, nosotros debemos crecer a la estatura de Cristo. Y el Evangelio de hoy es verdaderamente hermoso, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Tendríamos que comenzar a preguntarnos, ¿realmente conocemos al Señor Jesús? ¿Cómo lo podemos conocer? Algunos de ustedes podrán decirme, yo comulgo diario. Y qué bueno. Pero comulgas en conciencia. ¿Sabes a quién recibes? ¿Tienes una conciencia real, presente de a quién y qué estás recibiendo de Él? Y si la tienes, eres capaz de ofrecerte y de dejar que el Espíritu y la Palabra te vayan transformando. Eso es interesante. Necesitamos ser transformados por Dios. Para que también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanezcan en nosotros, para hacer estas obras mayores. ¿No les parece, queridos hermanos, que hay muchas desgracias actualmente en el mundo? Desde tormentas terribles, el calentamiento global, las guerras, hasta niños con cáncer, niños abortados, asesinatos, robos. ¿Qué sería, queridos hermanos de nuestro mundo, si como ha dicho el buen Padre Tomás Hopko, nosotros pudiéramos tener esa relación con Dios y dominar el mal? Intercediendo ante Dios, cada uno de nosotros, en santidad, para vivir en un mundo diferente. Es muy interesante, hermanos. Ser gestores, ser intercesores de milagros para nuestros hermanos, y ser a la vez receptores de esos milagros por la intercesión de tus hermanos, a eso estamos llamados. Es cierto que Jesucristo ya ha hecho el mundo y la tierra nueva, pero falta que suceda en tu corazón y en el mío realmente. Oremos para que Dios nos lo conceda. Dios les bendiga.